Hola amigas y amigos de Youtube, bienvenidos a un video mas de parte de este servidor ACEN7.3 Bueno, vengo a subir este video en modo de entretenimiento y es como cuando hago mis partidas de Fortnite Ustedes saben que yo no me dedico a jugar esto, simplemente es jugador casual y me gusta más que todo completar el desafío Que de hecho voy a completar este de ahora el espectáculo porque ya me quedan como 4 horas Y no me da tiempo y es para sacarle valor a la compra del pase de batalla Entonces aquí estoy con mis amigos y este video me capture nada más tratando de sacar el evento en modo refriega Que la verdad que es lo más fácil que se puede y ir completando otros desafíos que me caen de fondo Pero yo la verdad llevo tiempo no jugar Fortnite y entonces pues subo este video porque me había capturado Y si quieren ver así los juegos en directo pueden ir al canal de mi amigo Lechenko Y ahí dejo la descripción que el sube directos de vez en cuando Seguidón de Fortnite o otros juegos Pues ahí lo dejo y a veces salgo ahí yo hablando también Pero no, no, la fuerza mía es, ustedes saben que es Magic, verdad, en videojuego Y bueno, eso es todo Entonces pues ahí dejo un resumen, recuerden que yo no soy ningún jugador bueno ni nada por el estilo, verdad 100% casual esto, pero es para entretenerme y para jugar con las amistades Pero saben que este juego es lo bueno que tiene Fortnite, es que uno puede jugar con las amistades Y bueno, eso es todo, ahí los dejo y muchas gracias Perdón, pero se sabe, viene un enemigo, no tengo armas Mántelo, Picos ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Está en la casa, voy a meterme en la casa, no importa Yo llevo Naka Yo me compre el pub de inicio Ese esta bueno, si lo quieren comprar Yo solo hago mil pavos ahorita El pub de inicio le dan como 500 pavos Eric es de plata Le dan 600 pavos y una spin Vale 5 dolares ¿Sabes lo que era? Vea Eric, es muy efectivo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vea Le da Le da, un skin, una mochila y 500 pavos Creo que viene alguien corriendo Aunque la mochila es repetida porque ya estaba Viene alguien, viene alguien, atento Ah, yo tengo que matar a alguien aquí Ah, tengo que destruir estos globos, yo no sabía Va, hay alguien, hay alguien arriba Sí, 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 pero sabes que tengo que matar a alguien aquí Ya me acordé A ver si quedo vivo Pero la madre tabla sería los pavos La skin La skin de los pavos vale la pena Ah, sí, eso sí Lindo, ahí está Nos va a quedar una muerte La skin y los pavos valen la pena A mí me faltan desafíos, pero eso lo hago mañana con calma No, ya no tengo nada que ver Sí, sí, me faltan todos Ahorita viene volando y viene a rematarnos, esté atento Ya me fui, ya me mataron a mí Ah, pues pocha, bueno, entonces me van a matar a mí Me falta otra muerte Si me ha tomado más, lo hago todo Me mataron porque estás comiendo Chiringuito igual sabotín Me está comiendo palomitas, me mataron No, pero hay sabotín Comiendo palomitas Eso sí Hay un enemigo para ahí, ya lo vi ¿Qué es esta? ¿Quién me disparó? No, no, el compito está Pero me salió a un enemigo, yo le dije No, es que tengo mucho ping Yo voy por casi 200 de ping ya Sí, está volado el ping Pero no es por estar capturando y eso, Leo Bueno, antes lo hacían y no tenían 100 por lo menos No, pero eso ha sido otra cosa Yo creo que estaba volando No, 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 pero yo tengo como 200 de ping Yo tengo 200 de ping Que está dando mucho el agazo el juego Yo no sé qué es la hora Después del evento Claro, juré que alguien me despensó un trozo Después hace un alto calcio y miro Fue un compito Hola Quieres decirle que nos van a arrojar la jopa Así, ya la quedara más rara Después del evento empezó a pegarse rarísimo el juego Mira que feo Pues como que el evento causó demasiado Hola ¿Cuál evento? El evento de más menos El día más menos ¿Y qué? ¿Cómo era? ¿Fue así? ¿Fue así? ¿Fue así? ¿Fue así? Más, demasiado bueno Legalmente fue muchísimo mejor Que el de la tormenta del rey helado Sí ¿Veis? Solamente fue el típico que dice Que fue mejor O sea, la verdad estuvo muy bien hecho Fue igual así Pero lo subieron a En vez de 100 El objetivo eran 200 muertes ¿Fue? 200 Y le estábamos dando Y cuando quedaban Digamos como 180 A 190 ¡Ay qué gente! Yo vi en un supertazo, man Y a los 193 que llevábamos Pararon la vara O sea, nos quitaron las armas Y las muertes Nos dejaron solo los materiales Y empezó Ya el evento Empezaron a tirar bombetas Y la vara Después de alguna vez salió hablando en la tarima Guacho, ahorita estábamos Estamos llenos, guacho A ver más tarde Se escuchaba el maio Me estaba saludando Y después empezó todo Y era que bueno que estuvo Y la animación fue demasiado buena La verdad Pantalla verde Pantalla verde Uy, qué rico Venga ese que me está corriendo ahí A lo asqueroso La animación La animación estuvo muy Muy, muy chiva Muy chiva No sé, pero me dieron con ganas Y ahorita De hecho, ahorita lo van a repetir Ah, pero se lo repite a las 1 de la mañana Uy, que me corrió Se lo repite a las 1 de la mañana Ah, que es que Yo no he conseguido un arma De largo alcance De hecho, no sé quién me corrió ahí Ah De pronto es por acá No, me quedé sin balas No, huye Me caí, me caí, me caí No, no No, no No, no No, no, no Yo, ¿qué? Cochin, me venía atrás mío Que sin asco Y el del año Ah, qué cochin Ah, ¿qué hice? Me mató Bueno, ¿poco consigo un arma? A ver, me cancelé Este, 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 90 Vámonos Este, 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 90 Más que jeta, camas Usted no duve nada Tres balazos No me cuesta Que rico me agarraron Sí, este, madre Tres balazos Con unas, con unas P90 Ya, muerto Me corrió otro mal de espaldas, que pura mierda, me corrió otro mal de todo feliz ahí, 24-70, no se huevon, yo a polear no están dando, me invité un compa ahí, cualquier cosa yo hago el desafío ese de los bailes y ustedes invitan a alguien ahí mientras tanto, no, no sé, claro, para que no se manieran No va a llegar ni a los ochentas, eh Ni a los ochentas Nada, nada, nada Andrés, démosle, digámosle, digámosle, vamos Por lo menos saque el skin del Mae, azul Mae, que vente aquí Mae 25 de los otros como con esos skins Y Mae, que reventa nos pegaron ¿Qué fue esta? Que fue el pola tusa Oye, no es cochino Qué asco, madre Están reventando, mí Es que ni dejan matar a otro, es que es puro 5 vs 1 Hay que dejarlo aquí Es que aquí es puro 5 vs 1 No, madre Lo que hay ahí es lo que había, yo no toqué nada No, no ha hecho plomo Sí, sí, este es sorbeto Es más, tiene un pulso de... 5 vs 1, 5 vs 1, es lo que hace Un pulso de 500 O sea, ya está ganado No me falta aquí, es que va a dar bomba No, no, no se puede, le masquero pin Es lo que tengo No, no, no se puede, le masquero pin Es lo que tengo No, no, no se puede, le masquero pin Es que casi, las balas hacen daño Que raro ya alguien lo hace daño Oye, mae, que chancho, déjame caer Ay, que chancho, agarro macho Ay, que chancho, agarro macho Ay, que chancho, aquí ¿Dónde está? Ma, es que mentira, mae Ma, que bragao, mae Es que ni dejan matar a alguien, dígame No, mas es que alguien, este tiene que llegar al otro Te hace 5 veces Tranquilo, Sebas, tranquilo Todo va a salir bien Ya ganar, ya ganar Todo va a salir bien, solo vamos a perder Ya perdimos Pregunto que el otro hace como 5 veces Bueno, ahí, está bien Vamos a ver, como hago el... Ahora tengo que caer donde dice Eric Entonces caigo en la misma partida, ahora en esos lugares Eric Entonces, si, yo me metí a ver si la mía estaba ahí Todavía estaba ligada, entonces lo que hice fue borrarla Él borró la de él, pero ahí Aun así, le sale que hay alguna ligada Ah, que suerte León Andrés, donde están, mae, no te veo Estoy aquí matando gente Es un fuerte en otro lado Es que no, es que... Tengo que estar prohibido, pero ahí Te he orgullido Llego yo por ahora de las autosiles y lo voy a querer Ah no, resquiero, déjeselo, Eric No, no creo que llegue a tiempo No, no creo que llegue si lo quería porque necesito sumar si si pero aqui estamos yo estoy de la parte suya del mapa no no voy para alla adios mio adios mio voy para alla eric si no me matan voy para alla me matan de un plumazo cuando voy saliendo ya se me perdió ya me perdió este weon ya voy para afuera ok listo aqui estoy aqui estoy tomelo di una perfecto es eric ay se me pone a cargar este maje aqui eric tiene balas de misiles solo anda como una ah solo le quedo buena tomela tomela pego balazos quien fue el picado que me vio como picado jajaja este globo parqueo este globo parqueo no eso es un reto que todavía no le ha salido a usted vamos vamos si le salieron en dorado disparele vamos si le salio en dorado revienta un globo no hombre no 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 me lo mate por cerdo quiero que haga esas muertes Andres lo malo es que lo mate de un balazo si 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 ya voy ya voy la copa hace muerte con varias explosivas nadie lanza misiles y mata como otra cosa si 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 me la pelé esta muy largo el maje no importa maje yo con esas varas yo no se lanza misiles Es para nada wea Ahora se hizo que ya la admira dijo Uno muy tonto Escapa de allí esponja Escapa de allí esponja Ay me maté yo mismo Me eche uno Falta uno, falta matar a uno Ya necesito Está Carlos preguntando man Yo ayer compre con mi paypal No con paypal no Ya tengo Ya tengo otro lanzamisiles ma ¿Para qué? ¿Qué más tiene que esperar? No 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 porque Ya habíamos El y yo la probamos ahora Yo la dirigé por completo Ya me empezaba a lanzar una vista Aquí le pasa a Andrés y tuvo que esperarse un buen rato Para usar paypal Si habría que beber Yo tengo el y Oye Tiene que mandarle el screen a él Tiene que esperarse ahora para ver Estoy aplazando con los misiles No tiene que ser No es el Andrés Yo le pregunté lo mismo Yo le pregunté lo mismo Porque yo me acuerdo que él y Andrés Me había dicho que la habían usado una vez El que? Que es lo que quieren saber? Si la cuenta está ligada El ultimo que lo usó que esperamos Eri Ah me corrieron de la montaña Eh si pero Como le digo osea Ahora lo hicimos y lo retiramos Y yo la delligué Yo lo que hice fue Que Carlos me pasó a mi Plata con paypal Pero yo no sé paypal para comprarme nada Yo lo que hice fue ligar la tarjeta de crédito Con paypal eso fue lo que hice yo Si pero el último que compró fue Fue Erick entonces Me imagino que tiene que esperar ¿Seguro? Yo no lo tengo Si no Erick no hubiera podido comprar A aquel entonces 8 kills ya por ser ¿Cuántas son? Si Viene hace rato Está bueno Lo que pasa es que El daño ya está Lanzacuetes Gratis Me estoy vengando sinceramente Todos estos ERTs Que estaban Aquí donde yo estoy Hay un lanzacuetes Venga aquí Venga venga Uy para ver Cabezón este Cabezón Tengo uno Cabezón El tomate El tomate Me viene siguiendo Ah me viene siguiendo Repton No me matan tan rápido ¿A que mierda con esto man? Te lo mate un balazo Ya me vieron Ay Llegó un picado Llegó aquí Otra alba Ah pero ahora estoy Ah Digo Andrés aquí voy con vos Me van a matar ya porque me caí pero todo bien Están matando desde la montaña ya ven ¡Machete! Ahí van dos Andrés cuidado Te mueran Andrés Jajajajaja Es un chodos Un chodos cualquiera Ahora que ha cocinado Ya van a ganar Ya van a ganar Pum Pues mira que no tenía este Este... Me van a ganar un balazo Un balazo y ni siquiera he tocado Suelo Que puta mas de animal Hice una caballa Mata a dos Mata a dos Mata a dos Dos al mismo tiempo Hijo de madre Aaaaah Aaaaah Yo que querías hacer La kill 10 Querías hacer Bueno me gané Me gané ya mil 10 puntos Eso es bueno Voy subiendo el nivel Me faltan solo 5 niveles Para llegar al nivel 100 Hijo de pucha Me tiró un escudo Y me encerrió en un cuadrito Y yo a madre Qué cosito Si supiera Y que tiene Ah Se Ah madre que mi hombre Me dio buena nota madre Me senti Me senti todo querido Donde el madre llegó Y me dejó el escudito Y el madre lo que estaba haciendo Era atracar No Pues que yo dejé el muñeco ahí quedito Entonces el madre me tiró un escudo Y me encerró la bala Para que no me mataran Que siempre hay un culo Que siempre hay un culo Madre no he podido matar Yo te ayudo Andrés Aquí te estoy ayudando Aquí te estoy ayudando Lo largo No se va Me gasto mi escudito Pero perdón Ahí A ver este compa Que tiene Ay madre me agarraron Entre 4 weón Qué cancho madre Claro que la escopeta No que fuese la escopeta Lo siento pleno Ah que lindo Ah Ah A ver si Para cuando jugan Vino, pero ya bajó. Madre, esta de la blanca, como me pierdo con la gente. Madre, viera cuando estaban usando la de Marshmallow, madre, viera que duro, madre. Madre, Itchonf sells de diapositiva, más wielu es este modelo. Aber es que snowball la muerte, que es apuntad, sin embargo hay smo. Adoro para prohibir también, porque también natural eres mi este modelo. hay cobarde, esta ahi arriba, sale de ahi cochinada hay un gran arma siempre hay uno abajo, siempre yo estoy corriendo y siempre llego un cubo a la madre si por el mal esta escondido pero ya, ya le di por la madre, tranquilo ya para que, ya me mato ahi si me puse mal eh pero lo importante es que te den gana no? esta bien por eso no cuenta, ay que bien me mato nooo ay te saca, no me mato ay quien es? Tommy? ay casi si, ya, ya, ya ya cagado si, clásico cagado porque crees que no puedo hacer directo? tenes el cochinado, es lo mismo huevo no vale estoy cagado yo de verdad, en serio estoy cagado huevo 5.000 vistas ya jajaja no, no, yo hice un video, entonces leo, y vieras que caga me llama mi tía y no voy porque me voy a cagar todo y leo esta ilegal madre si, me cagaron todas las redes me cagado todo este es un relajo que no venga aqui, vieron que es pelada de culo huevo jajaja y en directo no hombre, es una pelada, así que he curado ah man por eso me va a piensar directo, creo que hacerlo muy cuidadosamente cuando no estoy, estoy solo en la casa nada mas que no esten llamando podemos hacer un esparon es que mas, usted hace un sabe que es lo malo de calitos? hola ah ya ah ya ahi esta el masito este foil bueno por lo menos si es el desafío ese